No lo esperaba de ti Como pudiste engañarme con amor tan grande el que yo te di Mi vida no seas tan cobarde cuando a uno lo ama no se porta así Yo se que la traición existe pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso todita sus flechas apuntando a mí ¿Tú qué jurabas amarme y me pagaste así? Otra chanza de mi suerte me tocó perderte no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte no podré olvidarte mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte no podré olvidarte mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo volveré contigo te han visto llorando Pero el corazón me grita no seas cobarde que te está pasando Ay no pierdas la razón como puedes quererla si te dio el engaño Marcos Barrera Silva Aguachica Querido doctor Pedro Luis Caballero Romano Adiós 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 Como podré acostumbrarme llegar a tu casa de amigo no más Y ya no poder abrazarte sentir en el alma momentos de paz Que le diré a mis amigos cuando en las parrandas me escuchen cantar Y ya no mencione tu nombre porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar otro amor tan bonito así Tengo un dolor infinito ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro todo se acabó Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidar Quisiera olvidarlo todo volver contigo te han visto llorando Pero el corazón me grita no seas cobarde que te está pasando Ay no pierdas la razón como puedes quererla si te dio el engaño Edith Quintivero Y Alexandra Rivero Con el cariño de siempre Jeje